¿No ves que no estoy mal de la voz? Es más, tengo de mi propia droga para tomar aquí. No tengo que pedírsela a nadie. ¿No pides que te den droga porque tienes el armario que flipas? Claro. Es lo que es ser un drogadicto. Yo no tengo ni ropa aquí. Ya me he dado cuenta. Si te robé una pecha el otro día ni te has dado cuenta. Qué broma, Goney. Que yo te dejo. ¿Eres tonto o qué pasa? ¡Vuelve! ¡Vuelve! Una, dos, gilipollas. ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!